Hola guripas, por fin podemos decir que volvemos a las andadas. Grabando las anteriores temporadas, pudimos darnos cuenta del interés que suscita la Segunda Guerra Mundial. Y de entre todas las batallas, la de Normandía, el día D, es sin duda la que más atención recibe. Por eso hemos hecho las maletas y aquí estamos, para mostraros lo que se puede visitar actualmente en Normandía. Pero antes de empezar la temporada, si os parece, vamos a repasar la lección. Tras tener que renunciar a tomar Gran Bretaña, el ejército alemán en Europa Occidental pasó a la defensiva. En 1942, Alemania, que controlaba toda la costa atlántica, comenzó la construcción de una titánica empresa, conocida como el Muro o Muralla del Atlántico, para repeler cualquier intento aliado de desembarcar en Europa. El trabajo corrió a cargo de la organización paramilitar THOT, que diseñó cientos de variantes de búnkers, casamatas y otros sistemas defensivos que se repiten de norte a sur. En el caso, por ejemplo, de Normandía, abundan las construcciones de la Serie 600. Al otro lado del canal, los aliados permanecían en Gran Bretaña desde la derrota de Francia en 1940. La idea de recuperar la ofensiva en el continente tardaría cuatro años en materializarse. En ese tiempo, entraron en el conflicto la Unión Soviética y los Estados Unidos. La decisión de abrir un segundo frente en Europa Occidental se tomó en 1943, aunque para entonces los aliados ya habían invadido Italia. Fue precisamente el artífice de los desembarcos en el norte de África e Italia, el general estadounidense Dwight Eisenhower, en quien recayó la responsabilidad de organizar la nueva invasión. La operación fue bautizada como Overlord, que podemos traducir como Líder Supremo. Y la zona finalmente escogida fue un tramo de la costa de Normandía, con cinco sectores de playas denominados en clave como Utah, Omaha, Gold, Yuno y Swart. La costa más próxima a Gran Bretaña era la más propicia para un desembarco, y los alemanes concentraron sus esfuerzos en la parte más estrecha del Canal de la Mancha, el Paso de Cali. Habiendo dado prioridad al frente ruso, el muro del Atlántico estaba lejos de estar completado, y las mejores unidades partían hacia el este. Esto cambió con el nombramiento a finales de 1943 del mariscal Erwin Rommel como responsable de la defensa de la costa francesa. Las construcciones se aceleraron, y las playas se inundaron de miles de minas y demás obstáculos. Los aliados necesitaban ciertas condiciones de marea y luna que reducían a pocos días al mes la elección del día D. En junio de 1944, esos días eran el 5, el 6 y el 7. Primeramente se escogió el 5, y justo la víspera, con las tropas ya embarcadas, la meteorología empeoró. Retrasar la invasión implicaba perder el factor sorpresa. Pero por otro lado, con la tormenta en el canal, la operación era inguiable. Justo entonces, los servicios meteorológicos aliados pronosticaron cierta mejoría para el día 6. Así fue como el martes 6 de junio de 1944 pasó a la historia como el día D. Una gigantesca flota naval compuesta por unas 5.000 embarcaciones cruzaron el canal para transportar a 133.000 soldados. La supremacía aérea aliada era total, y más de 10.000 aviones desplegaron a 25.000 paraqueiristas tierra adentro. La batalla de Normandía no había hecho más que empezar. Así que ya sabéis, Guripas, cada semana os tendremos preparados varios vídeos. Y para no perderos ninguna actualización, os recomendamos que nos sigáis en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, y de que os suscribáis al canal de YouTube, dadle al botoncito. Hasta el próximo capítulo y... ¡Rompan filas! ¡Qué ganas tenía de volver a decirlo!